Un estado de emergencia o de excepción puede ser aplicado por el gobierno en situaciones especiales como ahora. No me cabe la menor duda que esos mismos valores nos harán actuar unidos una vez más y nos permitirán sobrepasar esta dificultad convertidos en una nación aún más fuerte. El estado de emergencia se dicta generalmente en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea a consecuencia de catástrofes, circunstancias políticas graves que afecten e impidan la vida normal de una nación o embrotes de enfermedades contagiosas como el caso de ahora. La última vez que en República Dominicana se decretó un estado de emergencia fue en el año 1930, luego de las devastaciones dejadas por el ciclón San Zenón. Era el 3 de septiembre y la ciudad de Santo Domingo fue azotada por el ciclón San Zenón, causando daños que dejaron más de 3.000 muertos, 6.000 heridos, 9.500 casas destruidas y unas 30.000 personas sin hogar. Hacía apenas tres meses que el dictador Trujillo había asumido la presidencia de la República. Las consecuencias inmediatas de aquel acontecimiento se dejaron sentir por el desabastecimiento de alimentos y en la profundización de la crisis económica. Guillermo García, Informativos Teleantillas.